Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Antonio Caricia Corteses de Antofagasta, Chile. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los grupos que difunde el blog de Cumbio. Ellos son Sombras Nada Más, Daniel Agostini, Dulzura, Iberia, Odisea 2000, Luis Lambis y La Malecón, el original, Presagios, Corazonco, Tommy Ray, José Luis Salinas, Grupo Ternura, Kenanque, Bandidos, Bonco, el Gigante de América, Expreso, Adrián y los Dados Negros, Capricornio, Robert González, Sonido Master, Yanina Hernández, Domi, El Ángel de la Salsa, Grupo Caracol, La Santa Norteña, Los Vikings 5 y Código Fer. Todos ellos están en el blog de Cumbio. Les invito a que pongan me gusta a este blog. El blog de Cumbio no es de Antonio Caricia Cortés, el blog de Cumbio es de todos nosotros. Y recuerden, el blog tropical de Chile es el blog de Cumbio.